Nos vemos es el nuevo método de difusión para jóvenes y adultos que pone los nuevos enfoques metodológicos al alcance de todos. Nos vemos está disponible en una gran variedad de formatos, aptos para cada tipo de curso. Para cursos extensivos, los niveles 1 y 2 por separado. Para cursos intensivos, nos vemos A1-A2. Nos vemos paso a paso, dos volúmenes compactos para el nivel A1 y tres volúmenes más para el nivel A2. En este vídeo te explicaremos todo lo esencial sobre el funcionamiento y los componentes de este manual. Observemos el índice de nos vemos A1. Podemos ver que en este nivel, como en el A2, hay 12 unidades. De ellas, 9 son de presentación de nuevos contenidos y 3, llamadas mirador, son de repaso. Veamos un ejemplo concreto de cómo funciona el libro con la secuencia de aprendizaje propuesta en la unidad 9, caminando. En la primera doble página, el estudiante encontrará explicitados los contenidos. También, una primera actividad introductoria para tomar contacto con el tema y activar vocabulario. En las seis páginas siguientes, el corazón de la unidad, los contenidos se organizan en varios bloques que permiten presentar, reflexionar y sistematizar los nuevos elementos léxicos, gramaticales y funcionales a partir de una tipología variada de actividades, lectura de textos, actividades de reflexión formal y actividades de aplicación en pareja y en grupo. Ese trabajo culmina en una tarea final en la que se propone al estudiante convertir los conocimientos aprendidos en algo práctico para la vida real y generar productos textuales que podrá guardar en el dosier de su porfolio. Para consolidar todo eso, justo después, proponemos al estudiante qué me llevo de esta etapa, una sección donde podrá reflexionar sobre lo que ha aprendido y familiarizarse con trucos y estrategias para gestionar mejor su aprendizaje. A continuación, le toca el turno a la cultura, en una sección donde personas de todos los países de habla hispana nos cuentan los aspectos más interesantes de su lugar de origen. Como cierre de la unidad, el libro ofrece dos páginas en las que el estudiante puede consultar todos los recursos comunicativos y gramaticales. Cada tres unidades, encontramos Mirador, una unidad especial en la que se dedican cuatro páginas a repasar de manera activa y lúdica los contenidos desarrollados hasta el momento, para que el estudiante consolide lo aprendido. Además del libro del alumno, cada nivel de Nos Vemos se completa con mucho más. Un práctico cuaderno de ejercicios con CD, una guía pedagógica descargable, material para pizarra digital interactiva y un mini-site. Con la pizarra de Nos Vemos, el profesor podrá sacar el máximo partido al libro, navegar fácilmente por los contenidos, centrar la atención de los elementos trabajados en clase, reproducir directamente las audiciones, insertar notas, imágenes, textos y todo tipo de documentos audiovisuales que tenga en su ordenador e incluso insertar enlaces a páginas de internet o a vídeos de YouTube. Tanto el profesor como el estudiante encontrarán mucho más material en la web de Nos Vemos. No llegues tarde a tu cita con El Español. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!